¡Suscríbete al canal! Primero, dar las gracias a la Biblioteca General por esta ocasión que nos da de presentar lo que es el Zen. En nuestro caso, vamos a hacer un poco la evolución del Zen desde los orígenes, comenzando desde la postura de Buda en el 600 años antes de Jesucristo, una breve pincelada para llegar a la línea que seguimos nosotros, que es la del maestro de Simaru, a un solo conocido práctico con él directamente, y también para presentar un poco lo que es nuestra práctica. Para nosotros, el punto esencial del Zen es desde el aspecto de la práctica del Zen, lo que hoy llamaríamos el Zazen. En primer lugar, para dar la bienvenida a Alonso, he preparado un poema que es muy de su corazón, de Antonio Machado, en el que expresa muy bien lo que es un poco toda la vida. Me gustaría que después de escuchar el poema lo comentara todas las resonancias que puede tener este poema. Gracias. 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 Bueno, desde este poema en el que dice prácticamente todo sobre la vía, el camino, el dormir, el soñar, lo que más importa, la espina de la pasión, que es amor y dolor dentro de cada uno de cada uno, bueno, pues estamos hablando de lo que es la vía, el camino. Cuando Buda se cuestiona realmente la existencia en esos famosos encuentros con la vejez, la enfermedad y la muerte, él decide sentarse en la postura de meditación diana, entonces no existía el zen, y no levantarse de allá hasta no despertar. Al ver la estrella de la mañana, después de mucho tiempo de práctica, él despierta. Hay una frase muy importante ahí que dice despertó con todos los seres del universo. El zen arranca de la transmisión de Buda a Mahakasyapa. Buda se subió un diáptico de los buitres y cuando tenía micrófono dijo voy a ver si leí la conferencia y cogió una flor. Entonces cogió la flor, la hizo girar entre los dedos y Mahakasyapa sonrió. Entonces dijo poseo el ojo del tesoro de la verdadera ley, de la verdadera enseñanza, y ahora se lo doy a Mahakasyapa. De esta transmisión, más allá de las escrituras, más allá de todo, de este aspecto importante, de corazón a corazón, es algo esencial del zen, de mano caliente a mano caliente, de la práctica comunitaria. En este momento arranca nuestra tradición, pero no existía el zen. Algunos se llaman un yogui budismo. Después de tiempo allá, hacia el siglo VI, va a pasar a China. Y como aquí ha venido un amigo mío que es chino, os va a comentar sobre este momento en que el zen pasa a China con Buda. Bueno, pues, se me ha olvidado antes de decir algo, al hablar del zen con respecto al Buda y demás, tenéis que saber que un espíritu fundamental en nuestra práctica es no quitarse la espina. Habéis notado que antes de la espina el campo era muy bello, todo muy bonito, todo eso, ¿no? En el momento que se quita la espina ya no siente el corazón. Y a partir de ahí, todo el paisaje se ennegrece, los senderos ya serpentean y se pierden en la oscuridad. Entonces, él dice en ese momento, hay aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavado? Esa es la figura del bodhisattva, aquel que aún sintiendo esa espina, pues, sigue practicando con ella. No es irse, voy a tomarse, bueno, no sé lo que se puede tomar y olvidarse de la vida, sino que está inmerso. Con lo cual, os quiero decir que desde el Buda hasta el vuestro día, el zen ha sido una práctica, fundamentalmente una práctica inmanente. No sé si entendré esa palabra filosófica. Hay una forma que es la inmanente y otra forma la trascendente. Inmanente es que todo lo que hay que resolver está aquí, pero no ya en lo que vemos, sino que también hay muchos aspectos que no vemos. Y esos aspectos, muchas veces, nos lo corta la propia cultura, que no nos dé nada más que ver aquello para lo cual estamos preparados. Entonces, el zen, en este caso, lo que intenta liberar y eso es lo que transmitió el Buda. Lo que se ha transmitido del Buda hace muchos días es un gusto, un aroma, un sabor. Y a lo largo de la historia, con la práctica inmanente, los maestros han ido decantando a ver si aquel discípulo tiene o no ese gusto, ese sabor, ese espíritu. Y ahora con esto entraron en lo que es la china. Yo no soy chino, pero bueno, tengo dos nietos que son chinos. En la china, Bodhidharma, que fue el que transmitió el zen o este gusto, este espíritu, no puedo evitar que cada vez que digo esto y antes de esto siempre me acuerdo de una cosa que ustedes no conoceréis de Andalucía, que es el garum. El garum es una especie de pastel, supongo, que hacían los romanos ahí en la costa de Cádiz y que hasta los ejércitos que estaban muy lejos de Roma estaban deseando de venir a comer un garum. O sea, no ya el salmón, la mojama, sino el garum. Y bueno, todos hacíamos estudios sobre aquello que sería, que ellos serían una vanacea, ¿verdad? Bueno, pues, por lo visto, ha aparecido el garum en un sitio y conservado bajo tierra. Y bueno, yo no digo más, es una porquería. Pero siempre me acuerdo con lo del sabor. El sabor depende siempre de la propia cultura, para poder comprender y saborear. Si uno tiene una cultura distinta, es muy difícil saborear, porque el sabor es algo que se transmite más allá de ese sabor, más allá de las culturas. Y bueno, el Bodhidharma llegó a China, claro, el emperador de China, pues, lo miraba un poco, digamos, un poco con deprecio y también con cierto temor a ver qué iba a pasar con este monje que venía de la India. Le permito, a ver, ¿qué es lo que le permito? Bueno, la verdad es su problema. Ah, bueno. Entonces, el Bodhidharma le dijo, ni sagrado ni profano. Y ahí está nuestra práctica. Eso es lo que se ha transmitido desde Bodhidharma a Eka, Eka que fue su sucesor. Y Eka, él le preguntó a los discípulos que tenían, lo que habían comprendido desde su enseñanza, y cada uno le dio una explicación, y le digo, ah, tú has comprendido mi piel, y tú has comprendido mi carne, y Eka, pues, parece ser que se tiró a la tierra, al suelo, tocó con el frente, el suelo, levantó las manos. Y Bodhidharma le dijo, solamente tú has comprendido mi médula. Esa es la imámencia. No es mirar para arriba o para abajo, no sé, tanque. Y aquí se puede resolver todo. Únicamente hay que dejar pasar. Bien, con esto termina el aspecto de China, cuando ha adaptado. Bueno, la enseñanza, en este caso de la fe, llegó muy estructurada, muy filosófica, a la China. Y además, como una pureza propia, si ustedes veis, muchas veces los hindúes que se van al bosque, están ahí, no hay como cualquier cosa, no importa qué, el mismo Buda se terminó alimentando con tres o cuatro granos de arroz por día para castigar, ustedes sabéis, este cuerpo tan pecanoso y todas esas cosas. Otra cosa que el Zen no abandona. Si uno es capaz de realizarse con el Zen, en primer lugar tiene que tener en cuenta con el cuerpo, porque sin cuerpo no se puede hacer la fe, ni liberarse. Así que, los chinos, ¿qué dieron los chinos a esa enseñanza tan filosófica, a tanta teodicea que se transmitió desde la India? Pues, en primer lugar, le dio una confesión, no es lo mismo un párrafo escrito que tres o cuatro canjis. Y que, además, esos canjis se pueden leer derecho al revés y de arriba para abajo. Son dibujitos, como ustedes sabéis, un dibujo, y cada dibujito de eso representa una cosa, pero que al mismo tiempo es una idea. Le dio un sentido, digamos, a la enseñanza paradójico. Si uno tiene que abarcar todo eso que está ahí, una forma de abarcar todo eso es mi propia cultura. Y mi propia cultura puede mirar y decir, todo eso sobra. Y yo solamente me quiero con esto. Cuando uno está de impolible y se olvida a sí mismo, entonces, cuando únicamente se puede mirar de cara a la paradoa, a lo que es así y lo que no es así. De hecho, hay una frase muy célebre en el Zen, que el maestro siempre te dice, sí, pero también, ¿entendéis? No es esa cara, sí es esa cara, pero también la otra. Es el tema de esto. Y con el taoísmo, esa forma desnuda de comprender, no ya la realidad, sino lo real que está ahí, se la dio el taoísmo. De hecho, uno de los primeros maestros de la transmisión, digamos, china, fue el que era lo de Xin Di Me, y si se ve el Xin Di Me, es casi como un poema taoístano. O sea, el tao. El tao es lo innombrable, eso, que se dice en el budismo, sobre todo en el Zen de Doi, eso, in mo. Eso, ¿no? Algo es, pero no sabemos lo que es. Bueno, ya ha nacido el Zen, la integración de este yoga budismo viana con la cultura china, nos va a dar el Zen. Respecto a los kanjis que decía Alonso, es curioso porque la misma palabra tao, que a veces lo decimos por la vía, el camino, de hecho, en el Xin Di Me, como se dice así, la vía, el tao no es difícil, solo falta que no haya ni amor ni rechazo. Entonces, la misma palabra tao en sí, tiene hecho por los medios hábiles que tú trabajas contigo mismo en tu práctica, a la vez que lo que en el Zen le llamamos en un sotoku, sin búsqueda de obtención, sin objetivo. Entonces, claro, es un cuestionamiento muy potente en este momento, con la práctica del Zen, porque es una práctica, el organismo cuerpo mente integrado, sin olvidar para nada el cuerpo, y a la vez, en esta integración, es no buscar nada, no buscar nada. Estamos jugando lo que dice Alonso a la eterna paralogía. La eterna paralogía. Yo como soy japonés, entonces ahora vamos a Japón. A Japón van entrando incendios corrientes, pero fue Dogen, nosotros seguimos la línea de Dogen en el siglo XII, todos están tocados cuando empiezan, como a nosotros, todo el que busca está tocado por algo, ¿no? Dogen siente muy joven la impermanencia, ¿no? Se ha muerto su madre, se ha mantenido el funeral de su padre, sube el incienso, y se da cuenta de que el mundo es efímero, por lo que escribió unos magníficos poemas sobre esto, ¿no? Dice que el mundo se parece al reflejo de la luna en una gota de rocío que cae del pico de un pájaro acuático. No lo puede retorcerlo más y hacerlo más hermoso, ¿no? Dogen se dice, bueno, si en realidad todos tenemos ya una naturaleza interior, la naturaleza despierta, la naturaleza de Buda, a lo largo de las conferencias que hemos oído aquí, todos los sinónimos que se ha puesto, ¿no? La presencia pura, la atención desnuda, el misterio, si todos dentro de nosotros está esa naturaleza real, ¿no?, sobrosa, entonces dices, bueno, ¿para qué tengo yo que practicar esto? ¿Para qué me voy a sentar en el facén? ¿Para qué voy a hacer mi práctica si ya en mí ya está esto, no? Entonces esa pregunta le impulsa tanto que decide irse a China. En fin, ya tiene los encuentros importantes, y es curioso porque la gente que más le toca a Dogen son los tensos, los cocineros. A Dogen, como era un extranjero, rando por ahí los polvojientos, cuando llega a China lo dejan en cuarentena en las bodegas del barco. Tiene que pasar una temporada, tres meses, para cerciorarse los chinos de que no tienen una enfermedad, de que no tienen una enfermedad, de que no tienen los papeles en regla y demás. Y aparece el cocinero del monasterio que va a comprar shiitakes, ahora aquí hay una muy precisa palabra, champiñones. Y le dice, pero ¿cómo un hombre tan mayor como tú? Tenía al menos ya 60 años, viejísimo. Le dice, un hombre tan mayor como tú viene a comprar champiñones desde tan lejos. Y dice, y si no vengo yo, ¿quién va a venir? ¿Y qué vas a hacer? Le dice, no, no, me voy a volver andando otra vez al monasterio. Le dice, no, me voy a volver andando, pues espérate esta mañana y mañana vuelves. Y le vuelvo a decir, si no es ahora, ¿cuándo voy a volver? Entonces Doen comprende que Nioyo, el maestro de este cocinero, tendría algo que enseñar. Y él trabaja mucho tiempo con Nioyo, está practicando meditación, cuando un monje se duce, duerme, y en ese momento Nioyo coge una sandalí y le pega en el hombro. Y le dice, tienes que abandonar cuerpo y mente. Lo que él le decía a este monje Nioyo, Doen lo coge para sí mismo. Y él en ese momento abandona, eso que decimos, ¿no? Si buscas un objetivo, al límite, la búsqueda, te va a impedir alcanzarlo. Entonces, ¿qué hace? En ese momento Doen suelta, abandona cuerpo y mente. Va al maestro y le dice, he abandonado cuerpo y mente. Y Nioyo, que era mucho, mucho listo, que es mucho más que muy, le dice, cuerpo y mente abandonado. Le invita a que continúe. Porque otro aspecto del ceno importante es que siempre más allá. Más allá. Es igual lo que consigas, siempre es más allá. Ahora lo que no consigas, es siempre más allá. Entonces, ese aspecto es muy importante porque Doen va a traer todo esto, lo va a traer a Japón, revitaliza el ceno absolutamente. Y crea un linaje muy potente. Y aquí vamos a llegar ya en el linaje de... Doen escribe muchísimos libros en su Huenzo, casi cien. Y es sorprendente porque a Doen no lo descubren a través de la práctica del ceno. A Doen se le descubre cuando los nacionalistas japoneses se dan cuenta que lo han hecho una maravillosa obra filosófica y de pensamiento escrita en japonés. Se ha desligado de la cultura china y lo ha escrito en japonés. En ese momento es cuando a Doen se le empieza a estudiar, a reinventar. Y una persona que nos trae la enseñanza de Doen hasta aquí, hasta Europa, es el maestro de Shimaru. Alunso lo conoció, tuvo la ocasión de practicar con él. Y que es un poco el centro de nuestra conferencia. Bueno, pasamos al maestro Shimaru. En primer lugar yo me gustaría, no sé, que algunos hablaran después al respecto de la cuestión esta de los maestros. De los maestros y de las prácticas espirituales. Porque estas cosas, bueno, hay para todo. En primer lugar, una práctica espiritual. Cosa que quería decir antes, pero el micrófono me tiene loco. Es que un camino espiritual, que es lo que hablaré después con maestros de Shimaru, lo que yo aprendí con él, es un estudio y una confrontación consigo mismo. No es una religión. Hay toda esa diatriba con que es o no es una religión. Yo creo que hay antiguos compañeros míos de prácticas que han hecho de eso una religión. Es la misma forma de estar en la cima de la pirámide sin que lo digan que evitar. El fin, para nada, es piramidal, o por lo menos el fin que practicamos nosotros. Yo soy el responsable del dojo de Sevilla, y bueno, la responsabilidad que yo tengo es abrir el dojo para que la gente vaya a practicar. Y pagar el dojo lo pago desde hace ya 40 años de año. Lo mismo que todos los que van allí. Bueno, algunos, algunos pagan. Hablando del maestro Shimaru, tendré que decir en ese momento en mi vida que es lo que me acercó a mí al fin. A mí lo que me acercó al fin fue una responsabilidad muy grande que se me vino encima cuando me enteré que iba a ser padre. Y por lo tanto, sí, yo viví toda mi vida separado de mi padre. Mis padres vivían en el campo, yo viví con unos chicos míos, que además no habían podido tener hijos. Me querían mucho, pero no podían evitar. A veces cuando me miraban y pensaban que yo podía haber sido su hijo. En fin, pero gracias a todo eso pude estudiar y tal, y bueno. Con esa brecha me empecé a introducir, en este caso en el que yo había conocido antes diversas prácticas espirituales. También estuve en la cartúa un tiempo, no mucho, porque yo cuando me vi allí todo el tiempo cerrado, hay una habitación que yo comprendí que aquello no era para mí. Pero es también un camino, un camino. Y duro. Conocí a un discípulo del maestro de Shimaru, que era andaluzo y que había estado en París trabajando y conocí a un discípulo del maestro de Shimaru y se lo llenó con él. Y vino allá a Sevilla y había un doido y tal, y yo me integré a ese doido, al mismo que se integró, a alguno que conoceréis vosotros, como es Docucho de Alba. O sea, que todavía hemos empezado en aquel doido, el doido más antiguo de París. Mirá usted por donde él. Así que, a partir de ahí, en el año 70, eso fue en el año 77, en el año 79, cogí el coche y con este amigo Docucho y dos personas más que yo, que iba conduciendo. Iba conduciendo, ¿esto se escucha ya así? Sí, sí. Iba conduciendo, y fuimos a un acecho, un campo de verano, 15 días, a los Alpes. Y yo no había seguido en mi vida de Sevilla. O sea, lo cual indica que yo estaba en un estado de ánimo, de búsqueda, que es fuerte, ¿no? Porque parco a un coche y con el carnet de conducir, de hacía un año por ahí, salir de España con el pasaporte, todo el coche, a los Alpes, donde tú frenas y te asuntas, porque el sonido del frenado resume en todas las paredes de la carretera. Pero bueno, allí lo conocí, allí empecé a practicar con él y ya desde entonces no lo abandoné hasta su hueste. No quiere decir que me fuera aquí con él, claro, iba todos los veranos. Al año siguiente, en el año 80, fui a París y me ordené con él en su rollo en la calle Pernalquilla. En el año 81 fue la primera séching que se hizo en la Yandronie, en donde estableció su templo y allí ya me ordené de monje. Y bueno, entonces acá es lo que ha terminado la cosa. Hay una cosa de él. Antes de eso voy a mencionar a quien fue mi primer maestro. A mí me pidieron una vez que escribiera sobre mi maestro. y yo escribí sobre mi maestro de escuela que se llamaba Norentone Pineda, el cual en el pueblo tiene la biblioteca puesto a dedicado a él. Este maestro, yo lo recuerdo, que me enseñó todo, el bachiller, el educación, el todo, esto me salía todo, latín, francés, era una barbaridad. Pero ahí me dijo algo que en una ocasión yo desde pequeño era muy nervioso, siempre estaba moviéndose y con el pie dando golpes y tal. Y él me cogió, me agarró una mano muy grande que yo recuerdo que tenía, me la puse aquí y dice, anda criatura, siéntate, déjate estar. Y ahí yo creo que fue donde me vino a mí la cosa está ahí sentando. Y maestro de Chimaru, la primera vez que yo pongo a ser un maestro zen o yo lo tomé por mi maestro porque a él le preguntaba ¿no es usted maestro zen? Y dice, no, yo soy monje zen. Y ese maestro me lo dice mi discípulo. O sea, no hay el título de maestro. Hoy en día sí. En la iglesia de la zen hay los maestros, no los llaman maestros que le llaman reverendo, sí, reverendo. Y es el trato y la forma de dirigir tan paradójica. O sea, de pronto te criticaba. Yo recuerdo en una ocasión que yo tocaba las claquetas para dormir a la gente y yo tenía que acostar a la gente cuando había una fiesta. a ver cómo, y además él insistía que la fiesta era muy importante y ahora yo con unas claquetas tocando tenía que acostar a la gente y la gente no se acostaba. Por tal, aquello fue que era la una de la mañana y no se acostaba a nadie. Todo el mundo ahí bailando alrededor de un fuego y todo eso está patrocinado. O sea, quiere decir que eso nos hacía porque alguien se ve crea multitud de fenómenos los cuales hay que abrazar e ir más allá como decía Antón. Entonces, se presentó con las claquetas y al otro día pues bueno, en el que usé la enseñanza en el doble pues me puso verde porque un español que me había dicho que era muy fuerte y tal y yo estuve que ir a que se acostaran la gente y tal y yo estaba un poco como decimos un mohino y que haya acontecido con aquello y a la siguiente noche ya de la acecha y tuve que ir a su habitación a recoger las claquetas a hacerle la chuta a recoger las claquetas y le dice a su y yo que lo habrá dicho y se presenta la secretaria con un vaso de buque así que me lo tomaba como se puede si tú quieres seguir practicando tienes que mirarte mucho porque lo que vemos allá afuera el 90% de lo que vemos allá afuera es nuestro que lo estamos colocando allá afuera y por supuesto el 90% de lo que vemos allá afuera es seguir en otra cultura porque si no estás en otra cultura eso no tiene nada que ver eso es algo una oscuridad y eso fue todo el aprendizaje que yo tuve comer y así en ser chinos y demás pues toda esa práctica te va creando un espíritu alguien me dirá ah, bueno se me ha creado no, no un espíritu no es más que una forma de ver el mundo una forma afable crítica abierta eso es lo que entienden los chinos por eso la parada en la china la china no tenía el verbo ser así que eso esa eso virguería que nosotros hacemos con el verbo ser el ser es y todo eso eso en la china no existía ni se conocía y el tiempo tampoco la palabra tiempo existía la palabra proceso que es la que menciona Antonio Machado ahí cuando lo canta Calesto todo va caminante en el camino se hace camino al andar ese andar es el proceso bien pues Antonio ha mencionado antes el tema este fue un tema muy arduo del maestro de Shimaru cuando de su enseñanza que es que él decía siempre que todo el mundo tiene la iluminación que todo el mundo tiene el Satori claro este decía lo mismo que todos bueno si queremos el Satori ¿para qué puñera vamos a estar aquí sentados con las piernas cruzadas? ese es el tema fuerte que toquen tú pero claro aquí eran la mayoría del mayo del 68 ya que yo no se podía con la sutileza de no sé qué esto es distinto entonces él tenía cercano a él uno de los que tenía más cercano a él era un alemán y este alemán mire usted por dónde le empezó a hablar al maestro de Shimaru de lo que supone en la filosofía en potencia y al otro día de los que le dicen sí, sí, sí todo el mundo tiene la iluminación en potencia entonces ya aquí o sea hombre pues vamos a hacer la potencia realidad ¿verdad? vamos a practicar ¿no? pero ya está ahí pero hay que hacer la realidad ese bueno de Shimaru viene en 1967 él es discípulo de Kodo Sawaki Kodo Sawaki es un maestro se llamaba Kodo Sin Morada un maestro grande que decidió salir de sacar el zen de los templos practicar en la calle como practicamos nosotros en cualquier bajera en cualquier piso hacerlo público y abierto para todo el mundo y de Shimaru estaba empeñado en recibir la oración de monje con lo que suponía entonces de retiro de retiro monástico y demás y Kodo Sawaki le negaba continuamente casi 40 años estuvo siguiendo sin que él le diera la oración y le pidió que como puede ser más fue de China a Japón el que trajera el zen de Japón a Europa el invitado creo que era Osawa el que hizo la macrobiótica le invitó a llevar la práctica de meditación en un campo macrobiótico y en aquel momento Osawa murió y de Simaru se encargó de la preparación de contacto con toda esta gente y demás con lo que le invitaron a continuación a ir a París en la vida a París se situó allá tú habéis habéis habido muchos problemas vivía en un centro macrobiótico daba masajes para sobrevivir muchas veces pensó volver a a Japón pero de pronto alentado en este 68 decía Alonso pues empezó a acercar muchísima gente con muchos intereses con una búsqueda muy muy potente y en ese momento él empezó a desarrollar su misión de hecho llegó a juntar más de 100 doyos de tal forma que André Malgo era un instituto cultural de aquel entonces le pareció algo muy importante lo de la meditación para para los seres humanos se hablaba mucho entonces de la crisis de la civilización y decidió prestarle el atelier que estaba en París un centro en el que se llamó el doyo de la calle Pernet y ahí es donde él se centró y a partir de ahí es donde buscó para hacerlo de la Asociación Cien Internacional que en este momento el centro está cerca de Lola la yentoría es un antiguo lo que llamamos a veces el chatum unos caserones inmensos un sitio muy bonito pero esencialmente lo que trajo fue la la práctica de Sassen que es en lo que vamos a entrar a la base la práctica de Sassen es la práctica de esa vía espiritual esa vía no es un camino que va hacia o sea el sartorio o su pueblo está allí no, no esa vía es lo que ha dicho por eso a mí me gusta tanto la nación un andar un andar un estar aquí y ahora y viabilizar nuestra vida todo lo que tenemos que hacer y lo viabilizando con lo que nos encontramos y no lanzar tantos puntos hacia el futuro y dejar pasar de la obra bien pues Leonardo Cohen en una entrevista que le hicieron dijo que al principio de cualquier camino por todo ustedes sabéis que Leonardo Cohen estuvo muchos años en un monasterio en Canadá al principio de cualquier camino espiritual siempre hay una herida una herida una pina aquí clavada un precipicio sí apostillando de Leonardo Cohen antes practicó Belanta con Valsecard que creo que salga de Salgarata Valsecard Belantista y Wayne y Corman que ahora está vivo es el descendiente de Valsecard coincidía con Leonardo Cohen en las meditaciones con Valsecard y Valsecard le decía Juan no sé ¿quién es ese hombre que viene se siente atrás tan triste tan tristísimo ¿quién es ese hombre? y entonces Wayne el Corman le decía no este es el famoso cantante referido a lo de la brecha que decía Alonso a partir de esa brecha de ese saber tasativamente que tenemos un sufrimiento que no es un dolor de muera ni un dolor de estómago ni un mal de amores sino es un sufrimiento existencial algo que nos falta algo que nos ha ocurrido no sabemos a quién y que lo vamos heredando y de hecho nuestra cultura religiosa lo pone de manifiesto por ejemplo cuando la célebre manzana y coe caldo y lo echando el paraíso con lo bien que estaba medido esa es la brecha puede ser la aparición de la conciencia puede ser la aparición de ese que te está mirando que te apusa puede ser muchas muchas cosas pero lo que sí es cierto es que ahí hay una brecha y esa esa brecha no la podemos tapar lo mismo que tampoco nos debemos de arrancar esa espina del corazón eso hay que ser capaz de abarcarlo y ahí es donde empiezan los caminos espirituales en el caso en el caso del Zen por ejemplo ya cuando Bodhi Dharma llegó a China los chinos decían de él que era el maestro el maestro de Piquan 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 significa el maestro que contempla la pared que contempla la pared que contempla el precipicio porque la pared también es el precipicio donde se te acaban todas aquellas protecciones reales supuestamente reales que tú estás imaginando que estás plagiando cuando tú te comas aquí y yo emito algún juicio imagino algo yo miro a alguien y lo más fácil para mí en vez de achacármelo yo es colgárselo a ese que está ahí por eso el Buda dijo que tiene tres tesoros el Buda el Dharma y la Sangha y la Sangha es la comunidad de practicantes y la palabra Sangha también significa bosque y eso de los bosques ustedes sabéis bastante nosotros allí no sabemos mucho de eso pero aquí la gente yo veo que saben mucho de bosque y entienden la vitalidad y la fuerza y la vida que hay en un bosque pues esa es la misma vida que tiene que haber en un bosque de practicante donde uno se olvida a sí mismo y se acerca por las raíces por las raíces de la tierra a los demás si ustedes ven un practicante de esa fe sentado pues es como si fuera un árbol se dice que es como un árbol seco se dice que es como una montaña como una gran roca inamovible como un árbol y ahí sin tener que afanar moviéndose que fue lo primero que hizo el ser humano ponerse de pie de abajo del suelo levantarse y ahí empezó la grieta cuando se separó del suelo y empezó a afanar en la vida y afanar moverse para allá moverse para acá mostrando de toda forma el pecho y el bajo diente con lo delicado que es eso para la propia vida ustedes saben que el primer sitio donde le dan a uno es en esa parte que es lo más delicado y es lo que sin embargo tiene dentro así que a partir de ahí una forma mejor de protegerse en vez de vestirse de hierro como el mío cil pues es vestirse de un buen lenguaje y de una buena palabra que convenzan y con las palabras nosotros hacemos y elucoramos nuestro mundo y y y y y así que y la vía en este sentido es sentarse sentarse apacible en una postura determinada que la adopta claro aquellos que pueden estar más o menos preparados y si no hay que preocuparse también se puede estar sentado en una silla pero quieto en una silla y quieta las manos también porque hablamos con las manos ¿verdad? yo no para lo muera y hablamos con las manos y hablamos con los ojos y enarcamos las cejas y hacemos ritus con la boca y y todo eso y subimos un hombro nos movemos hacemos cosas todo eso es un lenguaje sin sonido pero es un lenguaje entonces entonces se trata que al sentarse uno equilibra su cuerpo y se queda en silencio y sin moverse ¿qué ocurre? pues ahí lo que ocurre es que el mono de la mente empieza a moverse eso llega un momento en que ¿de qué será ese ruido que he sentido? si yo estoy aquí y veo que alguien hace algo yo lo veo y que estará pensando esa persona y que estará haciendo el otro y que pero si tú continúas sin moverte y la mirada hacia abajo llega un momento en que el mono también se cansa y se apacigua también ahí es donde empieza Zazen a partir de ahí empieza la puerta de entrada al olvido de sí mismo porque habréis de saber que todo esto que se habla de la iluminación Zaki Amor Zaki Amor cuando tuvo la iluminación te ha dado de sí Zaki Amor y pasa a hacer el Buda que es una realización que es algo impersonal la persona no tiene la iluminación no se ilumina la persona es impersonal hay momentos luminosos ¿eh? pero más allá de la persona más allá del yo más allá del ego porque si eso fue así yo estoy seguro conmigo ahí abajo que lo vendería el corte inglés así que ahora vamos a hacer un poquito de eso os vamos a invitar un poco ahí donde estéis como decía Alonso la postura no tiene nada que ver con el que uno se siente bien en un cojín en una silla sirve cualquier sitio Doen comenta que no tiene nada que ver la postura sentada andando tumbada dicho también hay práctica de marcha meditativa se habla siempre del Zen de los tres pilares del Zen el pilar es una metáfora significa que el sitio donde se ata el mono el mono sabemos que es la mente y entonces los tres pilares uno es el pilar de la postura física el segundo es el pilar de la respiración y el tercero es el pilar de la actitud de la mente de hecho aquí ya se ha ido a que varios practicáis las prácticas que decís la mayoría de vosotros de una forma u otra tan explícitamente como en el Zen o no paséis por estos tres pilares hay un pilar de la sensación de lo físico llegáis a un pilar de la respiración determinada y llegáis a un pilar de observación de la mente es importante esta integración de concentración y observación entonces ahí donde estáis podéis coger una postura en la columna vertebral sabéis que en todas las tradiciones es derecha rida os diré que la fuerza de la columna surge desde desde los riñones es importante la basculación de la pelvis desde la quinta lombar bascular no es toblar la vértebra sino bascular la pelvis de esa forma se abre todo el bajo vientre invitando la respiración a descender profundamente recogemos la barriga de forma natural creo que nos obedece algo de forma natural por favor sentaros sentaros en el filo del asiento en el filo del asiento si lo echemos atrás estáis enviando el centro de gravedad de la postura si habéis visto una vez a un cantaor cantar sentado con una silla el cantaor pone la silla del lado y se sienta la silla en un cuadrado o se siente en el pico entonces saca las piernas así saca las piernas así y echa el vientre hacia delante uno no puede estar tranquilo y pacífico si uno no relaja el bajo vientre porque ahí donde está el crack en ese famoso demonio que tenía el dios del mar eso es lo que hay que trabajar de ahí esta zona para los chines para los japoneses es muy importante porque es la zona de la producción de la energía y la energía se produce todo en este en esta cocina que tenemos aquí abajo esto es muy importante entonces el sentarse hacia delante en el filo y sacar el bajo vientre al sacar el bajo vientre los padres se enteresan solos entonces que está sin tu fuerza en una co-restitución va a tener el filo así en un escribir hacia delante hacia atrás lo veis a sacar la cabeza como una tortuga ¿eh? me estoy un poquito en el mentón un poquito y eso del mentón es porque cuando se le habla a la anguina están haciendo así ¿cómo? ¿por qué? no me estoy para el mentón y la mirada la dirigí hacia abajo y la mirada hacia abajo es importante porque cuando se mira de frente se está evaluando lo que se está mirando se está calculando sopesando ¿eh? a ver ¿cómo? ¿cómo esto yo haré? la mirada hacia abajo es una mirada periférica de un bien y al relajar el bajo vientre dejáis que la respiración entre y salga así esto podrías hacer en casa ¿eh? otro punto es las manos es interesante que las manos adopten los que necesiten la práctica continuada de algún tipo la práctica de canales nosotros lo que hacemos es la mano derecha al canto de la mano derecha está contra el ojo vientre tres dedos debajo del ombligo en la zona esa del centro vital del jara la mano izquierda va sobre la mano derecha y los pulgares están en suave contacto de tal forma que no estos pulgares no hacen ni valle ni montaña están expresando el equilibrio el equilibrio tenemos ya la postura física y la respiración sobre todo es importante concentrarse en la expiración en el sacar porque la inspiración viene sola y habitualmente todos nuestros ritmos sociales de coger la avidez ahí respiramos y el tercer pilar es cuál es la actitud de nuestra mente que es justo ver y dejar pasar pero es importante lo de justo ver porque si no no hay conocimiento la inspiración es como un largo suspiro cuando estaréis en la vida muy cansado muy harto de algo y suspiráis no es que os vayáis sino que os vaciáis no es que os vayáis no es que os vayáis bueno respiramos profundamente esta invitación a la práctica en más profundidad haremos el sábado 19 el próximo sábado a las 10 en nuestro doyos de Pamplona a la salida hemos dejado información tanto sobre todo lo que supone la práctica del zen como nuestros horarios estamos en la plaza en la serie de Navarra número 7 está encima del parque de la Miurdala es una plaza que a veces la gente la tiene muy localizada si sigues de esa plaza llegarías al centro de la Miurdala al centro a la granja que más conocimos la granja bien no sé si has añadido algo más vamos a acabar lo que es nuestra exposición para pasar a las preguntas con un pequeño vídeo es muy importante lo de la respiración que hemos comentado quizás se le comentan que el mejor plan de llama es esto es la observación de la respiración cuando uno hace cualquier tipo de práctica meditativa yo diría que todas todas pasan por la respiración la respiración es la puerta batiente entre el consciente y el inconsciente es la puerta batiente entre nuestro interior y nuestro exterior en este rato todos habremos compartido el mismo aliento visto desde este punto de vista nos da esa metáfora del Mayben el Mayben que es lo del despertar y volver a las ilusiones en ese Mayben hay una palabra que para mí es muy importante respecto a la respiración que es el permitirte ser respirado en tu práctica que haces puedes llegar a ese punto en que tu respiración es un permiso un permiso ¿qué supone en ese momento? supone que el sistema autónomo toma las riendas y tú estás sutilmente yo diría casi ni como observador en la trilogía entre el observador el acto de observar y lo observado se ha fundido en uno te estás permitiendo ser respirado por el universo por el cosmos entonces hemos encontrado un pequeño vídeo en el que se ve un poco todo el proceso que supone la respiración ¿no? ¿quieres comentar un poco Alonso el vídeo antes de todo? o luego lo comentamos el vídeo yo creo que es algo trivial la canción yo la escuché pero cuando la vi adornada con un vídeo ya veré que es una cosa que es muy ilustrativa bien vamos allá de luz estamos bien Jesús un próximo vídeo pago 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 Gracias. 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 Empieza con la respiración y acaba rompiendo ese burka y saliendo de él. ¿Y ves cómo lo hace girar? No lo quema, no coge el pincho ese y lo tira o lo rompe, sino que lo gira, lo va girando. ¿Y cómo? Después cae otra vez y vuelve, como decía Antonio, en ese baile de nuevo, otra vez metido en el burka, porque aquí estamos en el mundo, no vamos a dejar aquí en el cuerpo y no vamos a ir a otro sentido, estamos aquí. Lo que hay que hacer en ese caso, como dice el vídeo, es respirar y manejar todo eso, lo manejar y veis cómo al final lo manejar y se vuelven unas alas para poder volar en el que viene. Se lo va a transformar, es lo mismo que podemos hacer con nuestro deseo. El deseo, nos enseña en muchas prácticas que hay que eliminar los deseos, ¿no? Y si eliminar los deseos, ¿qué pasa? ¿Cómo nos vamos a mirar? ¿Cómo nos vamos a conocer nosotros? O sea, es una energía que tiene el cuerpo. Lo que hay que cuidar es ese objeto del deseo que nosotros estamos poniendo al final de ese camino energético. Y ese objeto del deseo es el que nos puede informar de qué pie coge a cada uno. ¿Entienden? Eso es lo verdaderamente importante, eso es conocerse uno a sí mismo. Y porque antes de dejar pasar, es importante ver, si uno no ve, si uno no tiene un ego, como decía el maestro Shimago, que es que le decía un ego strong, strong, fuerte. Bueno, si uno tiene que olvidarse a sí mismo y no sabe ni siquiera qué es su yo, no se va a olvidar. ¿Lo entienden o no? O sea, en primer lugar tiene uno que tiene muy claro. Es el busca ese, lo otro, lo otro, todo eso, tener muy claro para poderlo dejar pasar y utilizarlo. Esa es la, a mi gusto, es la, todo lo que apareció ahí en internet. Bueno, antes de... Se lo mandaron con mi nieta y yo lo vi y me impresionó. Vamos a empezar a hablar de preguntas. Yo he escuchado y me parece que refleja muy bien lo que la biblioteca nos invitó a esta temporada. A ver qué diferentes caminos hay hasta llegar a la nieve. Y que al final lo interesante es seguir el camino. Suelto con perseverancia, con dignidad y esfuerzo. ¿Si hay alguna pregunta? Yo, Antonio, cuando esto de la nieve y tal, está muy bien, hay que tener mucha nieve. Yo, cuando digo lo de los colores, yo creo que nuestro color es el negro. Yo creo que el negro es el color de la vida. Aquí en Occidente no, pero en la China, cuando alguien se muere alguien se viste de blanco. Y cuando nosotros nos vamos a ordenar y tal, nos vestimos de blanco también. O sea, el negro es el color de la vida. Es de donde deviene todo el vivir. No la vida, porque la vida hacía el cabo de un proyecto. Uno se sienta aquí y dice, yo quiero que la vida sea, y como si eso fuera así, posible. Si aquí y ahora tú no estás haciendo todo lo posible, o que vas a proyectar toda tu vida para cuando, al año que viene, nuestra cultura nos manda hacia adelante, nos proyecta hacia adelante en pos de ese objetivo. Ese es el segundo cronológico de cronos. Y en medio de todo eso, desde aquí hasta donde tú estás, pues en medio hay un montón de gente que están haciendo negocios con ese objetivo que tú quieres alcanzar. O sea, que esto no va a deber de ti, hay muchas personas que van a hacer negocios con eso. En esto, por ejemplo, el zen, antes se me ha olvidado, cuando tú te sientas en esa zen, el tiempo no es cronológico, y cualquiera que se siente un rato, lo primero que se da cuenta es que no sabe qué hora es. Y en medio de todo ese tiempo, ha tenido tiempos intermitentes. Ese es el tiempo de la zen, tiempos intermitentes, tiempos que ¡pac! 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 Y no es un tiempo sucesivo de gotero, de grifo agriado, hasta llegar a lo de ti. Y no es un tiempo sucesivo de gotero.